¿Qué es la tecnología a tus pies? Puma regresa a la vida a los RAS Computer, dotándolos de un acelerómetro de tres ejes, memoria para almacenar 30 días de entrenamiento, puerto USB y Bluetooth para conectarlos a una app. ¿Qué es la tecnología a tus pies? ¿Qué es la tecnología a tus pies? www.unagiscuiters.com Barra microacústica aumentada estos lentes de sol con micro bocina y micrófonos integrados no solo transmiten música e información sino permiten recibir y hacer llamadas. ¿Qué es la tecnología a tus pies? ¿Qué es la tecnología a tus pies? ¿Qué es la tecnología a tus pies?